¿Qué hacemos cuando en una situación en la que estamos todo sale como no queremos que salga? ¿Qué hacemos cuando estamos en un evento que está clavado en nuestro corazón y tratamos de salir por esa puerta de ahí y está cerrada con seguro? ¿Qué creen que podemos hacer? ¿Qué tipo de actividades podría tomar la gente? ¿Qué tipo de decisiones tomaría cada uno? Hay personas que estarían detrás de esa puerta gritando. Hay otros que cogerían el teléfono, llamarían y dirían, ¡no puedo salir, haga algo! Y hay quienes emprenderían una corridita, llegarían agitados y estarían aquí con ustedes. Y esos precisamente son los talentos a prueba de futuro. Y hoy quisiera hablar con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes sobre lo que es el talento. ¿Y por qué en un evento de tecnología vamos a hablar de talentos que están lejos de los desarrollos tecnológicos? Mi nombre es Catalina Rengifo y estoy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes. Y en los próximos minutos vamos a caminar por las eras del talento. Para hablar del talento a prueba de futuro, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ¿qué es talento a prueba de futuro? Y yo le pregunté a ChatGTP. Y esta fue la descripción que me dio ChatGTP de talento a prueba de futuro. Y me dijo, capacidad de una persona para adaptarse a los cambios y desafíos que se presentan. Corra que está cerrada la puerta. Mentalidad abierta y estar dispuesta a aprender. Actitud positiva y una mentalidad de crecimiento. Visión clara de lo que quiere lograr. ¿En alguna parte me habló de tecnología? ¿En alguna parte me dijo el talento del futuro, el talento que va a crecer profesionalmente, tiene que saber de algoritmos? ¿Y por qué no me lo dijo? En las cuatro revoluciones del talento que hemos tenido, o en las cuatro revoluciones industriales que hemos tenido, el ecosistema nos ha pedido un talento diferente. En principio, cuando los seres humanos vivíamos en fincas, cuando los seres humanos vivíamos en el campo, e incluso en la primera revolución industrial, el tipo de talento que pedía el ecosistema era un talento físico. Quien era líder y quien estaba destinado a trabajar era la persona que tenía las capacidades físicas necesarias. Si usted era como yo, de 1.59, muy probablemente no sería la persona más apta para dirigir una empresa o para dirigir un grupo de trabajo. En esta era se habla del talento tipo Hércules, el hombre líder, hombre líder, pilas mujeres, el hombre líder, grande, fuerte, que podía arar la tierra. Con el advenimiento de la tecnología, en la tercera revolución industrial, las cosas empiezan a cambiar. Y la segunda era de talento pasa de ser un talento físico a ser un talento. Y este es el momento en el que los que no son tan millennials, sino más viejitos como yo, llegábamos a la oficina del jefe. Y la oficina del jefe, ¿cómo se veía? Un escritorio de roble gigante. Una silla verde de cuero. Y una pared llena de diplomas. Y si el diploma era de Yale, de Stanford, de Harvard, o de cualquier universidad que tuviese un buen nombre, luego esa persona era la más indicada para ese cargo. Pero ese caminar por las eras y por las revoluciones nos llevaron a cuestionarnos si eso era realmente el talento que necesitamos. Y empezamos a hablar del talento, perdón, de la era del talento de las habilidades. Ya no era suficiente con que usted supiera las cosas. Porque además ya teníamos internet. Y la información, que era lo que te daba el Ivy League y las universidades y los diplomas, ya no era lo más importante. Ya todos podíamos acceder a la información. En esta era de talento, de habilidades, lo que se buscaba era personas que pudiesen responder a las situaciones del mundo. Comunicación asertiva, empatía, manejo del público. Pero no es suficiente. Y por eso, durante esta era, se hicieron tan famosos los cursos en línea de habilidades gerenciales. Y levanten la mano quién ha hecho un curso de habilidades gerenciales. ¿Quién ha leído sobre habilidades gerenciales? ¿Quién considera que es importante saber de comunicación asertiva para poder liderar? Creo que todos deberíamos levantar la mano, porque en algún momento nos hemos enfrentado a estos power skills. Pero en la actualidad, esos power skills no son suficientes. Creo que les toca ayudarme del máster a ponerle... Mientras lo ponen ahí, ¿alguien sabe cuándo fue esto? ¿Cuándo? ¿2020? ¿21? ¿Y qué estaba pasando? Duro, duro que no lo escucho. La UEFA. ¿Y qué sucede? Cristiano Ronaldo, no importa que no salga el video, aquí ya nos lo contaron, fresco. Cristiano Ronaldo, que es un jugador de fútbol importantísimo, toma la Coca-Cola que le han puesto en la entrevista de la UEFA y hace, yo no tomo Coca-Cola, tomo agua. ¿Qué pasa con las acciones de Coca-Cola? ¿Qué pasa con la imagen de Coca-Cola? ¿Qué pasa con la imagen de Coca-Cola? ¿Qué curso en Internet? ¿Qué universidad? ¿Qué diplomado? Le da a uno las herramientas para que en un día, el posicionamiento de marca que le ha llevado a construir años y años, un personaje se lo acabe. En ese momento es donde empezamos a decir que quizás esas habilidades que estamos buscando, como ese talento del momento no son suficientes. Y ese tipo de situaciones como las de Ronaldo nos invita a reflexionar sobre el tipo de talento que necesitamos en el mundo. Y aquí quiero hacer un examen con cada uno de ustedes, si me lo permiten. Les voy a preguntar cómo se comunica la generación Z. La generación Z es esa generación que está saliendo de las aulas en este momento y está empezando su vida productiva. Ese talento del presente. Yo voy a darles cuatro opciones. Les voy a pedir que se pongan de pie en la opción que ustedes consideren que es la correcta. Bien, la generación Z le encanta comunicarse de la siguiente forma. Primero, les encanta mandar un mail. Uno llega y tiene 75 mails del pasante. Segunda, a la generación Z, ¿nadie se pone de pie ahí? ¿Nadie mail? ¿Mail nadie? Listo. Segunda, la generación Z le fascina llamar por teléfono. Lo llaman a uno todo el día. Tercera opción, a la generación Z le encanta el cara a cara. Mirarle la cara a la otra persona. Cuarta opción, la generación Z se mandan emoticones, chats, LOL. Hola jefe. Y los que no se ponen de pie, ¿cuál? Todos se están poniendo de pie. Por allá, ¿cuál? La pereza para arriba. Oxigenemos el cuerpo. Pues a todos los que están parados, les voy a decir que están equivocados. ¿Y por qué les voy a decir que están equivocados? Porque no es mensaje de texto. No es un mail. No es llamada telefónica. Y tampoco son emoticones. Son cara a cara. Y les voy a explicar por qué. Para mi mamá, cuando a mi abuela le decía, hablé con Fernando, que es mi papá, era hablar con Fernando. No era hablar con Fernando. Pero para ti, hablar puede ser por teléfono. Para la generación Z, Teams, Zoom y cualquier herramienta que me permita verle la cara a la otra persona, es una reunión cara a cara. Comprender cómo se comunica el ecosistema en el que estamos en este momento es entender cuál es ese talento a prueba de futuro. Un talento que además nos invita a replantearnos lo que nos han enseñado en casa. ¿Quién escuchó alguna vez la ropa sucia se lava en casa? ¿Quién escuchó no lleve los problemas de la casa a la oficina? ¿Quién escuchó no lleve los problemas de la oficina a la casa? Y ahora quiero que se ponga de pie el que tenga un clon, un avatar o algo que vaya a la oficina por ustedes. No lo hay. No lo hay. Y nos están pidiendo que dejemos lo que somos en la puerta de la oficina. El talento del futuro es un talento que en esta foto reconoce liderazgo. Porque reconoce que lo único que nos diferencia de los adelantos tecnológicos es la capacidad que tenemos de conectarnos el uno con el otro. La vulnerabilidad, de acuerdo a Brené Brown, es la capacidad que tenemos de generar esa empatía y esa compasión que nos permite acercarnos a las otras personas. Y eso, esa es la cuarta era del talento. Ese es el verdadero talento a prueba de futuro. El talento del potencial. ¿Qué potencial tengo de aprender esa vulnerabilidad? ¿Cómo puedo adaptarme a las situaciones que están a mi alrededor? Esa resiliencia que genero para tomar lo que tengo y construir desde ahí. Ese es el talento a prueba de futuro. Esa flexibilidad. Y no propiamente flexibilidad de la que aprendemos cuando hacemos yoga. Esa flexibilidad que tengo de entender al otro y con el otro construir. Esa capacidad que tengo de generar verbos rectores que me inviten a que, así tú estés en la otra orilla, juntos podamos ver un objetivo común. El talento a prueba de futuro es talento que habla de propósitos superiores. Por eso los jóvenes hoy no trabajan en empresas que no vayan de la mano con su propósito superior. Por eso las empresas hoy trabajan en esos propósitos superiores. y entienden que si no lo hacen, la falta de flexibilidad va a alejar al talento de sus ofertas de empleo. Cuando yo empecé a trabajar, las empresas se quedaban sentadas esperando a que llegaran las hojas de vida. El área de recursos humanos lo que hacía era filtrar las hojas de vida. Hoy, el área de talento, porque ha cambiado, entendió que la escasez de talento se debe, no a que tengamos menos talento, sino que a ese talento prueba de futuro, hay que saberlo acercar. Porque es un talento con propósito, es un talento conectado con el ser. Yo trabajo en una empresa de tecnología y vengo a decirles aquí que si bien es importante que conozcamos lo que está pasando en el mundo de la tecnología, es todavía más importante que nos conectemos en eso que nos hace únicos e irrepetibles. Esa capacidad que tenemos de conexión con las otras personas. Cata, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, trabajen en inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? ¿Cómo estoy gestionando mis sentimientos? Y les voy a contar una historia personal. Yo normalmente soy calmada y normalmente no me gusta la discusión. Pero hay un momento en mi vida en donde pierdo los estribos, cuando tengo hambre. ¿A quién le pasa lo mismo que a mí? ¿Cuántos de ustedes han confundido el hambre con rabia? Y uno tiene un enfrentamiento y trata, 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 y de pronto en algún momento uno de los dos que es más maduro dice, ¿no será que tenemos hambre? Y uno va a comer y luego, ¡ay sí, yo también te amo! ¡Ay, muy cosita linda! Eso es gestionar los sentimientos. Y para gestionar los sentimientos, debo entender qué emociones hay detrás de cada una de las cosas que me está pasando. ¿Qué emoción hay detrás del miedo que puedo estar sintiendo? ¿Es miedo o es melancolía? ¿Es rabia o es tristeza? ¿Es ilusión o es alegría? De acuerdo a Brené Brown, el ser humano tiene más de 86 emociones. Cuando yo leí ese libro yo conocía 12. ¿Cuántas conocen ustedes? ¿Y cómo se están preparando para el talento que necesita el presente, que necesita el futuro? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de cada una de esas emociones y esos lugares a los que vamos cuando sentimos una u otra? Súper pesada esta diapositiva, no se preocupen, yo se las mando para que las pasen. Pero es un resumen del libro de Brené Brown. Y es qué tipo de emociones se generan y a qué lugar vamos cuando se genera esa emoción. Cuando nos autoavaluamos, cuando estamos sufriendo, cuando nos comparamos, cuando tenemos incertidumbre. ¿Y por qué es importante saber qué estamos sintiendo en un talento preparado para el futuro? ¿Cómo se llama ese dulcecito que es hecho de una cantidad de capitas como de panadería? Así que es como una forma, yo les estoy haciendo la forma. No, no es mi loja, es planito, es como una galleta. Con hojaldre, sí señor, ¿cómo se llama? Por ahí dicen corazón, ¿alguien le dice de otra forma? ¿Cómo le dices tú? Palmerita. ¿Alguien le dice de otra forma? Bicicleta, palmera, corazón, oreja. ¿Y qué pasa si yo estoy con Elizabeth, que ahorita les va a hablar, y le digo a Elizabeth, te vendo una bicicleta en 10 mil pesos. Elizabeth me dice, pero ya, cinco. Y yo estoy hablando del corazón, o oreja, o palmerita. Y ella está hablando de una bicicleta. Si no entendemos el nombre de lo que estamos sintiendo, difícilmente vamos a poder gestionar nuestras emociones. Y ese, ese no es talento a prueba de futuro. Porque el liderazgo actual necesita de líderes que entiendan que esa comunicación asertiva empieza por la conexión que tengo con la otra persona. Y la conexión que tengo con la otra persona inicia con poder comprender qué estoy sintiendo yo y qué estás sintiendo tú. Y poder desde ahí comunicarnos. ¿Cuántas veces les ha pasado esto en una conversación? Yo digo dos, tú dices dos, pero él entiende cuatro y yo entiendo cinco. ¿Cuántas veces estamos hablando con otra persona en nuestros equipos de trabajo y el resultado de lo que estamos diciendo no es lo mismo? ¿Cuántas veces nos acostamos a dormir después de haber discutido con alguien porque es que él no me entiende? En vez de explorar, yo no me he sabido explicar. En un mundo en donde nos invitan a la polarización, yo les estoy invitando a que encontremos esos puentes de comunicación asertiva para que el talento a prueba de futuro sea un talento que nos invite al diálogo. ¿Cuántas conversaciones creen ustedes que tenemos cuando estamos hablando con otra persona? Levanten la mano a las personas que crean que es una, una sola conversación. Dos, tres, por ahí varias, cuatro, más de cuatro. De acuerdo a los estudios de comunicación asertiva, tenemos normalmente tres conversaciones. Y las tres conversaciones se dan de esta forma. Primero, la que yo tengo conmigo misma. Hoy le voy a decir a Natalia que me parece que hizo un muy buen reforme, un muy buen informe, pero que podría ser mejor la síntesis. Hablo con Natalia y le digo, Natalia, mejora la síntesis. Bueno, pero mejora la síntesis. Natalia se levantó esa mañana, se pegó en el dedito del pie, la dejó el bus, la mojó el carro, le ladró el perro de la oficina. Y Natalia entiende, no sirvo para nada. Eso es comunicación asertiva. Entender la otredad y el momento en el que estoy hablando con la otra persona para poder tener realmente una conversación que fluya. Por eso es muy importante siempre preguntar, ¿qué estás entendiendo de lo que estoy hablando? Porque yo puedo estar entendiendo un dulce rico para tomar con café y Elizabeth puede estar entendiendo una bicicleta para salir a montar y recorrer Medellín. Eso es talento a prueba de futuro. Eso es lo que nos requiere este momento el ecosistema. Eso es lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros para poder gestionar nuestras emociones y asegurarnos un espacio en el liderazgo del mañana. Nadie toma una decisión basada solamente en números. A mí todos los sistemas me pueden determinar que la decisión es A, pero hay algo internamente que me dice que es B. La ecuación no está completa cuando no tenemos una historia. Y la historia parte de esa conexión que tenemos con las otras personas. Parte de esa capacidad que tenemos de entender que pese a estar en un mundo hiperconectados con soluciones que hacen más eficiente nuestro trabajo y nuestra vida, la conexión humana, la capacidad de estar con el otro ser humano, de entender el otro ser humano, de guiar al otro ser humano, es lo que nos hace diferentes. ¿Qué nos podemos llevar de esta charla? Trabajen el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué les enseñaron que era la vulnerabilidad versus qué es hoy en el mundo del liderazgo? La resiliencia, la flexibilidad, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva. Y las tecnologías que vengan, vendrán. Pero ustedes van a estar confiados en su talento, porque ustedes tienen algo que nunca les van a quitar, y es la capacidad de poder compartir, conectarse con otro ser humano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.